Nos dice el problema, si luego de simplificar se obtiene un valor a más la raíz de a más uno, calcular la raíz cúbica de a elevado a la a más uno. Muy bien, lo importante es comparar con un valor a. Pero para resolverlo voy a desglosarlo, el numerador a un lado y el denominador al otro lado. Profesor, aquí lo que yo tengo que hacer en primer lugar es decir lo siguiente, que tengo que tener el doble acá. Y para sacar el doble es sacar la factorización acá del factor cuatro. Cuarta de este valor, profesor, cuarta de cuatro es uno. Cuarta de ocho es dos. Dos. Entonces, el cuatro sale como dos. Ahí está. Igual sucede esto. Esto, profesor, sería ocho menos. Solamente debo tener dos raíz para poder acondicionar a la fórmula. Ese dos entra como cuatro, porque dos al cuadrado cuatro. Cuatro por tres, doce. Y esto sería de esta manera. Entonces, profesor, ¿Qué valores estaríamos hablando aquí? Veamos, profesor, aquí sería cuatro por tres, doce. Pero no va a salir cuatro más tres, no sale dos, ocho. Entonces, hacemos seis por dos, doce. Y seis más dos, ocho. Entonces, el x1 es seis y el x2 es dos. Seis por dos, doce. Seis más dos, ocho. Y esto se toma solo la raíz de seis. Si dice más es más la raíz de dos. En el otro caso, igual, profesor, igual. Esto, decimos, el x1 más el x2 es igual a ocho. El x1 por el x2 es igual a doce. Perfecto. Perfecto. Aquí, profesor, ¿Qué valores estaríamos tomando? Y aquí podríamos decir, igual. 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 Igual sale. Entonces, también acá decimos, el x1 y el x2. Entonces, estaríamos diciendo que acá sale seis, seis por dos, doce, seis más dos, ocho. Seis y dos. Significa la raíz de seis. Y si dice menos, menos la raíz de dos. Ahí está. Observen ahí. Entonces, profesor, ahora, reemplazando. Reemplazamos, el valor y será igual. Nos habla en el numerador que es toda esta expresión. Raíz de seis más raíz de dos. Sobre el denominador. El denominador, profesor, es el valor raíz de seis menos raíz de dos. Como este valor, profesor, no se debe aceptar como raíz en el denominador, se racionaliza aplicando su valor conjugada. Si este es menos, este es más. Esa es la conjugal. Vale. Entonces, si estoy afectando por ese valor, entonces, también en la parte de arriba, debo multiplicar ese mismo valor que estoy agregando en la parte de abajo. Y estaría diciendo, profesor, acá, raíz de seis más raíz de dos. ¿Esto qué significa, profesor? Que y es igual. Esto es el valor elevado al cuadrado. ¿Te recuerdas? El primero al cuadrado. Más el doble del primero por segundo. Seis por dos. Más el segundo al cuadrado. Que sería la raíz. Elevado al cuadrado. Cuadrado y raíz se va. Como esto se está yendo. Ahí está. Entonces, solamente hubiera puesto seis. La raíz de dos elevado al cuadrado. Sobre todo, profesor. Sobre. Sobre. Entonces, y es igual. Y es igual. Y acá es diferencia de cuadrados. Raíz de seis al cuadrado. Menos la raíz de dos al cuadrado. Y será igual. Perfecto. Y tendríamos. Profesor, acá. Seis más dos, ocho. Más dos, seis por dos, doce. Pero este es doce, cuatro por tres. El cuatro sale como dos. Y queda raíz de tres. Cuatro. Seis por dos, doce. Cuatro por tres. Cuatro sale dos. Acá sería seis menos potencia y raíz se va. Potencia y raíz se va. Potencia y raíz se va. Y esto sería solo dos. Este y, profesor, sería igual. A ocho más cuatro raíz de tres sobre cuatro. Entonces, pues, de seis menos dos, cuatro. Cuarta uno. Cuarta dos. Cuarta uno. ¿Qué quiere decir? Que el valor y, profesor, el valor y es dos más la raíz de tres. Perfecto. Hasta ahí tenemos la idea principal del valor de y. Pero no me está pidiendo y, profesor. Lo que me está pidiendo a mí es el valor a. Entonces, decimos lo siguiente. Me dice, para, por lo tanto, acá. Por lo tanto, decimos. El valor, profesor, dice, se obtiene. Se obtiene un valor a más la raíz de a más uno. Pero nosotros, ¿qué hemos obtenido? Ah, profesor. Hemos obtenido dos más la raíz de tres. Eso es lo que hemos obtenido. Entonces, profesor, acá lo acondicionamos. Este es a más la raíz de a más uno. Y este es dos más. La raíz es dos más uno. Entonces, si vemos, estamos afirmando, profesor, que a es igual a dos. Por lo tanto, o la respuesta. Lo que me pide a mí en este problema es, profesor, que yo diga, calcular, dice, la raíz cúbica, muy bien, del valor a. A, que vale dos, elevado a la a más uno, dos más uno. Esto sería la raíz cúbica de dos, dos más uno es tres. Y sabemos que la raíz es una potencia fraccionaria, por lo tanto, se simplifica. Y este valor vale dos. Academia Dinos, clase personalizada. Adiós. 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 Gracias.